Amigos, ¿cómo están? Aquí en Cápsulas hemos estado conversando de la coyuntura mundial en los mercados financieros y hay algunas cosas que nos gustaría compartir con ustedes. Principalmente de lo que está pasando en relación al Perú, la bolsa peruana, y los precios de los mercados internacionales. Y también, por supuesto, al problema de la inflación de los Estados Unidos. Entonces vamos a ponernos en encuadre. Hay dos factores principales que han llevado a que el precio de los metales y principalmente del cobre suba bastante. El primero, un aumento de la demanda de China, de este metal, del cobre específicamente. Ha aumentado un 24% el primer trimestre de este año, en el 2021. Si comparamos esta cifra con años anteriores, es relativamente significativo. El segundo factor es el temor y ya los indicios de una inflación incipiente en los Estados Unidos, que alcanzó en abril de este 2021 aproximadamente un 4%, lo cual es bastante. Y hay que tomar en cuenta de que el efecto de la inflación precisamente está en el encarecimiento de los precios, lo que de alguna manera se direcciona al precio de los metales. ¿Y qué tiene que ver esto con la bolsa local? Bueno, resulta que el Perú es el segundo exportador de cobre del mundo. Y que tenemos en la bolsa local muchas mineras que, su giro de negocio principal está en la exportación de este metal. Y muchas de esas empresas que cotizan en la bolsa peruana, en la bolsa de Lima, no han podido crecer lo que debieron haber crecido producto del crecimiento del precio de los metales, principalmente del cobre, gracias a nuestro escenario electoral casi cataclísmico de esta segunda vuelta electoral. Entonces, podemos concluir de que hay algunas acciones que se encuentran a descuento, como dije, que no cotizan al precio que deberían cotizar. Y recordando también que el precio del cobre a nivel internacional es un reflejo de lo que sucede en la bolsa local. Es decir, ambos se desempeñan como dos gemelos por grandes momentos, por lo menos en el 2013. Y esto nos lleva a concluir de que probablemente en un escenario electoral favorable, paréntesis que no gane Castillo, las empresas de este tipo logran recuperar su valor y en consecuencia los inversores que hayan tomado posición previo a ese escenario electoral se puedan ver favorecidos. Evidentemente, esto requiere un análisis mucho más profundo que el de un video de 5 o 6 minutos. Pero sí nos puede dar algunas luces de qué oportunidades podemos encontrar en la bolsa local a raíz de esas elecciones de segunda vuelta en nuestro país, pero también de las condiciones del contexto internacional. Con una inflación creciendo en los Estados Unidos y una demanda de los metales en China que, si bien es cierto, van a buscar controlar para evitar que los precios de los metales se le disparen, pero que sin embargo es muy probable que vaya a ocurrir y vaya a incrementar mucho más el precio de los metales. Es un escenario fantástico para promover la inversión y el desarrollo económico en nuestro país. ¡Chao!